Sueño de mi vida No te pongas triste Yo siempre te quise con el corazón Si alguna noche te estás Ya no estoy con vos Siento que mi vida Ya me está dejando El tiempo ha marcado Huelgas del dolor Tal vez en otro rumbo Tendrá solución Siempre fue mi sueño El darte mi vida Hermosa mi niña Yo te doy mi amor Serás tú mi camino Y el último adiós Lo dejaré de amarte Aunque yo me muera Esta es mi manera Si lo quiere Dios Me llevaré tus ojos En mi corazón Hojas del otoño Que se van cayendo Yo me estoy muriendo Por verte feliz Voy a hacer lo imposible Para que sea así Sangre por mis venas Corren sin descanso Vos sos el remanso Que me puso Dios En esta chacarera Que canto por vos Siempre estoy contigo Aunque no lo sepas Porque en esta tierra No sé más qué hacer Siempre sufrí el silencio Con mi padecer No dejaré de amarte Aunque yo me muera Esta es mi manera Si lo quiere Dios Me llevaré tus ojos En mi corazón Cuando no sepas No sepas Bajo un sal se lloró el ciego Nicolás. Baila la chacarera, la polvareda, al carnaval. Baila la chacarera, la polvareda, al carnaval. Bombos en mi corazón yo siento retumbar. Carpas de San Lorenzo blanqueando el lienzo al carnaval. Carpas de San Lorenzo blanqueando el lienzo al carnaval. Pero cuidando esa luna enseña que el puente del manantial. Sale a probar fortuna bajo la luna del carnaval. Guarda que todita la salamanca se levanta al carnaval. Carpas de San Lorenzo blanqueando el lienzo al carnaval. Carpas de San Lorenzo blanqueando el lienzo al carnaval. Carpas de San Lorenzo blanqueando el lienzo al carnaval. Carpa de San Lorenzo blanqueando el lienzo al carnaval. Carpa de San Lorenzo blanqueando el lienzo al carnaval. Tierra de sol y maíz, bajo del temporal. La chicha corajuda, fuerte y pulsuda, pa'l carnaval. La chicha corajuda, fuerte y pulsuda, pa'l carnaval. Pero cuidate esa luna enseña que el puente del manantial. Sale a probar fortuna bajo la luna del carnaval. Guarda que todita la salamanca se desbaranca al carnaval. La chicha corajuda, fuerte y pulsuda, pa'l carnaval. La chicha corajuda, pao de San Lorenzo blanqueando el lienzo al carnaval. Renace con emoción el recuerdo de mi adiós Nostalgias de tu río, el valle mío, seguimos en flor Nostalgias de tu río, el valle mío, seguimos en flor Viva todo mi ser al cantar mi canción Y al invocar tus cerros, repica un bongo en mi corazón Bajo tu cielo estaré, salta cuna de mi ser Como en aquellos tiempos cuando era tanto quiero volver Y sentir en el aire a lo más calvaca al carnaval Las flores de mi jardín Tan hermosas no son Como eres tú mi dueña, dulce salteña de mi ilusión Como eres tú mi dueña, dulce salteña de mi ilusión Si yo pudiera volar, como en mi hueso el sal Y cantaré en tu reja, en una noche primaveral Bajo tu cielo estaré, salta cuna de mi ser Como en aquellos tiempos cuando era chango quiero volver Y sentir en el aire a lo más calvaca al carnaval Antes que tu fiel que inauguró tu desnudez Y hundió en tu mar mi barco de papel Amor, 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 no sé, no sé Vivir sin tus recuerdos Antes que tu fiel que inauguró tu desnudez Antes que yo fui el que derrumbó tu timidez Antes que yo fui el que derrumbó tu timidez Amándote al derecho y al revés Amor, 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 no sé, no sé Vivir sin tu recuerdo Si ayer la indiferencia Con punto a mi favor Hoy sé por estos senos Que me ganó tu amor Aún eres la tormenta Que vive en mi interior Inúndame o provócame Un decrypse de amor en mi corazón Antes que yo fui el que derrumbó tu amor Con un poco timidez Amándote al derecho y al revés Amor, 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 no sé, no sé Vivir sin tu recuerdo Si ayer la indiferencia Con punto a mi favor Hoy sé por estos senos Que me ganó tu amor Amás, amor, 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 un decrypse de amor en mi corazón Junte lo más hermoso que viví yo contigo No se tallen las cosas que me harán recordarte Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste Lo comprendo y me alejo, no sin antes decirte El tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz y en mi adiós te deseo lo mejor Pero estés donde estés, nunca voy a olvidarte Yo te juro que no trataré de olvidarte Si tú quieres amor, para mí no me importa Yo te quiero a morir sobre todas las cosas Un templo más hermoso que viví yo contigo No se tallen las cosas que me harán recordarte Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste Lo comprendo y me alejo, no sin antes decirte El tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz y en mi adiós te deseo lo mejor Pero estés donde estés, nunca voy a olvidarte Yo te juro que no trataré de olvidarte Si tú quieres amor, para mí no me importa Yo te quiero a morir sobre todas las cosas Mi mamá sabía decirme, recuerdo cuando era chango Usted se acuesta a la siesta, no vayas a andar ondeando Ay, no, más ya me ordenaba que algo en el suelo tirara Y debajito el alero, en un cuerito siesteara Bajo el soporte de la siesta, todo el silencio quedaba Y con lo chango pa'l monte, el punter pie me escapaba El eco que queda ahora, esa niñez adorada Y si era mamá me también, en un cuerito siesteara Parece que fuera ahora cuando mi mamá ordenaba Un bandadito le hiciera, y a lo razón gorrumbiaba Si me encontraba los changos que a la bolita jugaba La bolsa de los mandados, a un costadito quedaba Ya sacaba mis perritas y si por ahí yo ganaba Con bovillito y bollero, mi bolsillito quedaba Ay, ay, pucha si la plata por jugar se me esclaviaba Antes de llegar a casa, el llanterío largaba La bolsa, el friundo y a la bolsa, ni a la bolsa ¡A la bolsa! La bolsa! La bolsa! La bolsa! La bolsa! La bolsa! Amor, adiós, no se puede continuar Ya la magia terminó, ahora tengo que marchar Será mejor seguir nuestra soledad Si hoy el cielo se cubrió, quizás mañana brille el sol No sufras más, quizás mañana nuestro llanto quede atrás Y si me dices que tu amor me esperará Tendré la luz que mi sendero alumbra Volveré como un ave que me torna a su unidad Verás que pronto volveré y me quedaré Por esa paz que siempre, siempre tú me das Que tú me das No sufras más No sufras más Quizás mañana nuestro llanto quede atrás Y si me dices que tu amor me esperará Tendré la luz que mi sendero alumbra Y volveré como un ave que me torna a su unidad Verás que pronto volveré y me quedaré Por esa paz que siempre, siempre tú me das Que tú me das Y volveré A tus brazos otra vez A tus brazos otra vez Las estrellas brillarán Nuestro amor renacerá La, 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 la La, 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 la Ah ¿Para qué me pides una zamba si no la sabes bailar? Ven y dele una chacarera, ahí sí que te va a enseñar. Hay lo que da un solo lugarcito debajo el algarrobar, para ver cómo canta el gallo si alguien quiere cacarear. Como el pato está recién regao, no va a querer zapatear. Ven y vuelva a tapar el rancho, el tierra el que va a dejar. Como cantan los coyullos, así quiero cantar yo. Como bailan allá en Santiago, de su mampa soy señor. ¿Para qué me pides una zamba en ese tono menor? Ven y dele una chacarera, de trincherendo mayor. Ay, no más, sácate las coyuntas y comenzar tu dancia. En señales como se baila o los pagos del salón. ¿Y por qué me pides que te cuentes y por mi pago y anda? Soy buen visto y el santiagueño, y el loretto me cría. Como cantan los coyullos, así quiero cantar yo. Como bailan allá en Santiago, de su mampa soy señor. No, 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 no. A orillitas del canal, cuando llega la mañana, sale cantando la noche desde lo de Valderrama. Sale cantando la noche desde lo de Valderrama, adentro puro temblor, el bombo con la vaguala, y se alborota quemando, que le chispean las guitarras. Y se alborota quemando, que le chispean las guitarras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!